¡Ya! Me gusta ese cuento Ande conmigo Déjate de invento Y créeme ya Y créeme ya ¡Duro! Yo por ti me muero ¡Duro! Y si Se cumbió morirá De tanta soledad Y mejor vente pa' acá Que yo te haré olvidar Que me he portado mal Por andar atrás de nada ¡Órale, hermano! A lo menos, menos A lo güey ¡Ahí La gente me dice ¡Michel! ¡Ay, que contestes mi llamada! ¡No lo has! ¡Para Dios no me dejes! Que por ti chocan Y si tú te me vas Ya mi vida va a andar Se cumbió morirá De tanta soledad Y mejor vente pa' acá Y mejor vente pa' acá Que yo te haré olvidar Que me he portado mal Para andar atrás de nada ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Papá! ¡Sí, guinto Jaime! Salúdeme, como lo quiero, salúdeme al velo, al pelusa, de Colombia, para el domo. ¿Y dónde está Ciénaga? ¿Y dónde está Ciénaga? ¿Y dónde está Ciénaga? Dice una cosa, el que tenga su hembra al lado, agárrela, apriétela y raspe cepillas con cepillas de base. Repítelo yo, Juan. Ella me dijo, ¿dónde me vayas a quedar en la calle? Andas de pernicioso, pero uno se encuentra con los amigos, se encuentra con la mala hora y la caga. Entonces ella me dijo, me pediste que fuera a tu casa, bien temprano porque era importante, y no fui, y no fui, pues me estaba matando, no llamo. Yo sé que eso es de gracia para nadie, por lo mismo que vengo a contarte, que por ti, que por ti, soy el príncipe azul que soñaste. No seas tan bobita, yo te quiero a ti, todo el mundo lo sabe, hasta tu mejor amiga, sabe que sin ti, sin ti, mi vida es un desastre. Déjate conmigo, y si tú te me vas duro, sé que un día morirá de tanta soledad, mejor vente pa' acá, que yo te haré olvidar que me he portado mal. Y si tú te me vas, ya mi vida no está, sé que un día morirá. ¡Qué bonita!